y muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento del día está en este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal el día de hoy estamos en una prueba contra reloj de la más extensa del juego porque como pueden ver son cuatro minutos con nueve segundos y 500 milésimas son casi cuatro minutos con 10 segundos es muchísimo muchísimo tiempo contra el reloj y pues como bien lo dice el nombre es de un extremo a otro y pues como se podrán imaginar empezamos en la terminal y finalizamos hasta paletovei literalmente a tomar por saco entonces para esta prueba contra reloj pues lo primero que te voy a decir y mi primera recomendación utiliza el vehículo más rápido que tengas no traten de hacerlo con vehículos que no alcancen una velocidad punta suficiente utilicen el paria utilicen el krieger utilicen el de veste utiliza la jacucho drag pero no me vengan y me pregunten hermano con la vortex se puede no 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 se puede no se puede entonces para esta semana vamos a utilizar prácticamente la ruta del gps pero podemos aplicar una variante que yo se los voy a dejar a su propio criterio si consideran que todo este tramo desde esta calle de aquí hasta acá es un poco complicado gestionarlo porque hay muchos autos entrando y saliendo y tal que se entiende perfectamente pueden optar por otra ruta que de todas maneras es bastante efectiva en mi percepción y va a ser bastante buena en esta pequeña intercepción de aquí después de la munition que lo podemos utilizar como referencia girar por aquí a la derecha y acá entonces no meteremos la autopista la única diferencia es que ahorita iríamos por autopista es mucho más fácil gestionar todo para llegar al final de esta prueba contra reloj y perder el menor tiempo posible y con todo y que aquí frenamos dos veces y tal y giramos si es cierto que por este camino de acá igual tenemos esta frenada fuerte de aquí y tenemos el riesgo de que hay muchos autos entrando y saliendo así que pues perdemos un poco de tiempo si es cierto no es la manera más efectiva pero es mucho más fluido y el tráfico no va a ser un obstáculo entonces vamos a posicionarnos ya para esta prueba contra reloj nos presionamos y nos vamos como siempre yo utilizo la jacucho drag que mucha gente me lo suele preguntar en todos los vídeos pues bueno jacucho drag la fiel confiable para esta prueba contra reloj y para todas la verdad no les voy a mentir pero no sé esta semana estaba pensando si volver a ponerle una meta de lights y hacerlo con otro vehículo normalmente mis pruebas contra reloj la suelo hacer con moto capaz y en esta semana si veo que tal y cual lo hago con un auto venga y no lo voy a hacer con un súper vamos a hacerlo con el paria si veo que este vídeo tiene muchísimo apoyo cuando me refiero a muchísimo apoyo he visto que si les pongo 100 likes igual llegan vamos a ver cuál es el límite de esto les voy a poner el reto 150 likes y en el momento en el que lleguemos les traigo la prueba contra reloj con el paria un vehículo deportivo que si es cierto desde los vehículos más rápidos del juego no me equivocado por aquí por aquí también se puede no pasa nada por estar hablando de aquí la cosa pues no me he fijado que no les pases a ustedes por tener esta moto la verdad es que se llega bastante sencillo claro obvio tener la mejora dejado no ahora sí he salido volando por tiramela de chulo gente no se la tienen de chulo que eso está mal no se la tienen de chulo sean humildes voy a iniciarla venga porque la verdad que me haría mucha rabia manejar tres minutos más y ver que no voy a llegar entonces prefiero repetirla de una vez y nos vamos posicionamos y salimos a ver si ya pasó por donde es ahora sí luego que la verdad que por estar hablando no está muy pendiente a que la salida era la que venía y no esa entonces pues bueno mil disculpas gente la verdad lo siento no estaba en los planes esto pero bueno una cosa que pasa y bueno nada vuelvo y repito 250 likes y lo hago con el paria me narfeo un poco porque con todo y todo si es un vehículo deportivo que es muy rápido y tal pero él tiene sus debilidades también el paria no es un vehículo perfecto y aquí en ciudad es donde se ve un poco esas debilidades por así decirlo del paria que vamos a levantar un poco de tener un carro y por dentro entonces pues no puede hacer el giro como me gustaría pero bueno bien como pueden ver esto lo que les mencionaba es que hay muchos autos y van entrando saliendo esquivando tiene muchas por lo menos este carril no existe de la nada si existe igual un poco desastre todo esto así que pues bueno si quieren la otra opción también es bastante viable aquí frenamos ahora sí por donde es entramos y nos vamos gente mucho más fácil mucho más sencillo y la verdad que lo agradecemos que sea así ahora pues nada es que esto es manejar gente evitar perder el mayor tiempo posible y ya está manejar ahora ojo mi recomendación hagan esta prueba contra reloj de día porque ahorita son las 21 horas en el juego y sinceramente voy a correr por aquí porque puedo porque quiero porque no sé de noche suele intensificarse un poco el tráfico cuando empecé a entrar aquí porque pasando cerca del casino habían muchísimos autos y con auto de cuatro ruedas puede ser muy difícil pasar por ahí no imposible obviamente pero el riesgo de chocar y tener que repetir la prueba contra reloj está ahí así que pues nada para que lo tengan presente también a veces de día no hay tantos nps pero bueno esto también es súper random a veces son las 3 de la mañana y está la calle loquísima como pueden ser las 2 de la tarde y la calle en gta loquísima ahorita está súper tranquilo la verdad y hace dos segundos era un caos así funciona gta y bueno nada esta parte de aquí va a ser mucho de esto de manejar a la mayor velocidad posible mi recomendación es puede ser cada vez que ven un mini vértice como éste pues pegarse un poco al interior si los nps se lo permiten pero lo que van a ganar el tiempo ahí es muy nulo la verdad muy muy nulo no se va a ganar tiempo diría yo así que pues nada pues nos queda un poquito más de un minuto y medio nos quedan tres kilómetros de contra reloj estaría bien interesante que roxar en alguna semana al alzar un reto de contra reloj a ver que la gente se picara y el mejor tiempo logrado o los mejores no sé imagínate los mejores 10 mil tiempos se lleven un millón de dólares o así roxar debería hacer cosas de este estilo la verdad haría que la comunidad de repente le diera más importancia cosas como ésta yo me picaría sinceramente me pones un reto que tal y que se lo logra y participa y estás entre los diez mil mejores o los mil mejores o lo que sea te lo juro que yo agarro y yo me pico hermano y puedo hacer un directo entero picándome tratando de superar el tiempo y siendo lo más preciso del mundo porque es que claro en un punto con los contrarreloj que cuida con la entrada por cierto que no se ve mucho donde es que simplemente es lograrlo y ya está no tiene ningún tipo de desafío extra como lo pueden ver con la jacucho drag 3 minutos 20 es que me ha sobrado un minuto prácticamente me han sobrado 50 segundos gente sin esforzarse ni nada es que es uno para contrarreloj cuando tienes la jacucho drag con la mejora dejado ya está por el contrarreloj no tiene ningún tipo de sentido así que no sé ahí se los he dejado si quieren ponerme ese reto de hacerlo con el paria ya saben 150 likes y apenas se llegue al día siguiente trataré de tenerles el vídeo así que pues sin nada sin más que agregar me ha pagado si no me equivoco 100.000 no ha pagado 100.000 a ver lo vea yo si 100.000 bueno nada no están por dos ni modo así que pues bueno gente si les gustó un buen like comentar suscribirse recuerden que en la descripción tienen enlace a todas mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas la verdad que yo estaré 100% agradecido de que me sigan también por allá y que principalmente se suscriban aquí vamos camino a esos 10.000 subs que estaría muy lindo llegar de aquí a fin de año y eso que con su ayuda eso también es posible así que sin más que agregar gente mientras que manejo de vuelta para la ciudad porque he quedado del otro lado del mundo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao